Miren, miren más Miren sin parar Vamos a bailar La rave es grande y nadie nos va a encontrar Si quieren nos vamos detrás de ese minivan Que tiene la farmacia guardada en tu boca militar No me gusta todo lo que me das Y cuando me tocan la cara si preguntas Y cuando me miran por detrás Peligrosa Siempre puesta para pelear Bajo la bola de cristal, baby Bailar mola mucho más, baby Se reflejan los colores en tu lengua Cuando me vas a besar Bajo la bola de cristal, baby Bailar mola mucho más, baby Se reflejan los colores en tu lengua Cuando me vas a besar Quiero que me veas pa' hacer Quiero que me veas pa' hacer Que solo tú me quieras tocar Quiero que me miren, miren más Quiero que me miren sin parar Quiero que me miren sin parar Quiero que me veas pa' hacer Que solo tú me quieras tocar Quiero que me miren, miren más Quiero que me miren sin parar Quiero que me miren sin parar